Hola chavales, aquí Mazapano8 comentando un nuevo gameplay, estoy aquí con X-Bats Y que pasa chavales? Y bueno, os traemos unas rachas de Call of Duty Ghost Y son unas rachas que teníamos por el PC hace ya, de cuando empezó este juego Una con el Franco, el L911 o algo así, si no recuerdo mal Es una racha de 8 Y la otra racha es con un arma de ráfagas, de un fusil de asalto Bueno, la verdad es que está bastante entretenida Y os la traemos básicamente porque no nos ha dado tiempo a grabar Call of Duty Ghost Exacto, la primera racha, como ya he dicho, Mazapano8 es con el Franco La verdad es que es una racha de 8 que está bastante bien Como dice Mazapano, no hemos podido disfrutar del Call of Duty Ghost Ya que estamos de exámenes Bueno, vosotros también estáis de exámenes, que coño, no os tengo que contar nada Y bueno, tenemos esto por el PC Unas rachas que están bastante divertidas, que no duran mucho Que pueden divertir viéndolas Y bueno, si veis parte de esa cámara rápida Ya sabéis que es porque si no se daría un poco pesada la partida y tal Y a nosotros nos gusta más ir al grano, sino a las bajas y tal A las dobles y tampoco se nota mucha diferencia a la cámara rápida Pero bueno, chavales, es todo esto lo que os queríamos decir Que os traemos esta rachita por traeros algo Y próximamente traeremos live en 2.0 o 4.0 Si podremos sacar algo Y algunas partiditas y tal Como ya sabéis, no hay capturadora Y hay que grabar en directo No hay capturadora, no hay modo cine, chavales Y bueno, ahora estáis viendo la segunda racha Que es mía, de kickback Y bueno, es el comenzamiento de una partida Que quedó 11-0 Hay cosas pasadas acá más rápidas Como ha dicho Mazapan antes Bueno, es con esta arma Que es un cheto, como podéis ir comprobando De una ráfaga mata De tres tiritos Y bueno, chavales, espero que no os importe Que subamos esto Que ya os traeremos alguna partida Como ha dicho Mazapan otra vez 2.0, 4.0 Algunas series nuevas y eso Y nada, chavales Que sabéis valorar nuestro esfuerzo Nuestro vídeo Recordad que tenéis La página de Facebook La página de Twitter Y nuestra aplicación personal En la descripción del vídeo Y en nuestro VG En el link Y bueno, chavales Esto ya le queda poco Le queda un minutito, ¿vale? También comentaros Que si queréis poneros en contacto Con nosotros Para hablar con nosotros De alguna cosa Que tenéis nuestro Skype En la descripción Y bueno, poned en los comentarios Que os parece Estas dos rachas Que os traemos La primera de Mazapan Y la segunda de X-Bar Y bueno, chavales Aquí nos despedimos Espero que os haya gustado Este mini montaje De rachas Porque son dos rachitas Y bueno, chavales Dadle un like Si os ha gustado Compartidlo si queréis más Like favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta el buenos clip Y llega la hora Del buenos clip ¿Están aquí? ¿Estoy en el buenos clip ya? ¿Estoy en el buenos clip? ¿Sí? Unboxing Unboxing ¡Waah! ¡Que se quema! ¡Que se quema! ¡Waah! ¡Waah! Unboxing Esta patata debe estar Y ya está quemando Unboxing Tú que se los queman ¡Waah! 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 ¡Waah!